bienvenidos todos a un nuevo vídeo para el canal estamos otra vez en flip striker que bró Y caemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Loocas? ¿Recuerdan cómo rollamos de trinco? ¿Lo tenemos que usar como si fuera una tabla de sol? Tú eres mucho más loca que yo, Ser Fire Una buena noche Definitivamente lo mejor desde que me enseñaron ¿Y quién? Porque la diversión no puede continuar Noche de chicas 2 Sí La mejor es eso de ocho Si hasta aquí Apuesto que las chicas se quedaron en casa para ver esas películas de vampiros de TV a todo el tiempo ¡No! 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 ¡Pum! ¡No! Y por fin pasamos este nivel increíble. No lo logro, no logro ni siquiera pararme. Uno, dos, tres. ¡Pum! 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 Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Mañana subiré otro video Espero Entonces, bye bye